Muchos hombres tienen un pequeño problema. La transpiración precoz. Puede ser por nervios, inseguridad. Puede ser por un sueño. Es algo que no pueden contener. Una gran ola de humillación que rompe contra su axila, haciéndoles perder confianza. Pero sobre todo, mujeres. Nuevo antitranspirante Axe Full Control. La transpiración precoz se puede controlar.